Me acuerdo desde el Rodrigazo, me acuerdo desde antes, desde Sigó, yo tengo muchos años aunque no lo parezca, el que le juegue al dólar pierde con Sigó, y esto fue Luis en qué año, que no me acuerdo, 70 y pico. Recién estábamos hablando con Luis antes de empezar de lo que está pasando en Avellaneda, todo este despelote. Bueno, miren lo que es Avellaneda. Que va a terminar mal, ya sabemos, no hay que ser muy previsual. No, no va a terminar, ya está mal. Va a empebrar. Que haya piedrazo, debe haber habido algún cuetazo ahí. Sí. Hay dos bandos, hay dos bandos y siempre hay dos bandos, porque el negocio es que haya dos bandos. Claro. El negocio no es que haya un pueblo unido. El negocio es mafioso, decís vos. El negocio de los que le sacan ventaja a situaciones divididas. Acá siempre hubo unitarios federales, gauchos con realistas, acá tuviste peronistas radicales, militares y civiles. Siempre tenés dos, River y Boca, siempre tenés dos, porque al dividir hay dos que hacen negocio. Uní. ¿Cuándo empezamos a unir el pueblo? No quieren. No es negocio, no es negocio. En la salenda siempre te sacás cuando hablamos de estos temas. Se te hierve la sangre. Sí, pero porque desde que estaban hablando de nombres, yo desde que soy chiquita, que lo veo con mis viejos, lo veo... Te mienten en la cara todo el tiempo. Yo cada vez que, te juro por Dios, yo no me hago responsable del que está acá. Ninguno de los dos... ¿Dejaste de votar? No, no, voto a la lista verde, porque digo capaz que hacen algo para la naturaleza. Bueno, por lo menos votás. Sí, hago eso. Está bien. Voy y hago eso, pero es horrible. Es horrible. Pero es horrible. Te sentís horrible, te juro que me siento mal cada vez que voy a votar. Pero me dan tanto asco, me da tanto asco, de verdad, que prefiero no decir... Porque yo lo veo a mi papá, o a mi mamá, o a mis hermanos, que se sienten culpables cuando gana el que ellos votaron. Y yo no tengo ganas de sentir eso. Porque todos te defraudan. Todos. Todos. Y parece que es lo que ven todos. Las nuevas generaciones también van sintiendo eso. Totalmente. Nosotros que estamos en la mitad, digamos, estamos acostumbrados a esto, a la inflación, a que todo sube de precio, que no hay posibilidad, no hay crédito, la gente no puede ir a trabajar. Ni siquiera ir a trabajar, los que pueden, por suerte, tener trabajo. Pero la cultura del trabajo hace años que lo olvidamos acá. Qué triste. La gente no está acostumbrada a trabajar. Se acostumbró a no trabajar. Sí, eso también. A patalear. Pero no es porque la gente lo decida, porque la empujaron a ese lugar. Sí, sí. Porque están los vivillos, los punteros, que le llevan propuestas, y lo hacen tomar una decisión insana. Porque, yo qué sé, yo me crié en un hogar laburante. Yo veía a mi viejo laburar de sol a sol, de lunes a lunes, y así me crié, y así aprendí a vivir yo. Yo iba, tocaba el timbre a los nueve años, una señora que tenía el pasto largo en el cantero. Le decía, señora, ¿le corto el pasto? Claro. ¿Cuánto cobras? ¿10 pesos? No, 10 pesos es muy caro. ¿Cuánto me da? ¿5? Bueno, se lo corto igual. ¡Vamos, estamos. ¡Vamos! ¡Vamos!